Los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como los 10 presidentes municipales de Quintana Roo, depositaron una cápsula del tiempo que contiene documentos testimoniales del 40 aniversario de Quintana Roo. Una copia del plan de gobierno Quintana Roo 2011-2016, carta de los presidentes municipales y sus cabildos, fotografías, libros, testimonios periodísticos y otros documentos históricos, fueron depositados en una urna de acero inoxidable. La cápsula del tiempo, cuya apertura se ha programado para el 8 de octubre de 2074, cuando se cumpla el centenario de Quintana Roo como Estado libre y soberano, está ubicada en la plazoleta del Congreso del Estado.